la idea es ir escalando no tú como cualquier otro juego cuando comienzas a jugar pues los primeros niveles siempre son más fáciles y a medida que vas avanzando en el juego pues todo lo que has aprendido hace que se convierta en cierta manera fácil pero al mismo tiempo es difícil porque tienes un desafío más grande que tenías al principio la pregunta porque te lo has mencionado y te quería te quería preguntar ahora viene en la 324 viene bloque y runner que lo hemos visto anunciado más o menos expuesto en el insight que hablaron de ello trabajando habiendo visto la seno 3 este comportamiento de la de la lla o lo que nos encontraremos habrá algún tipo de cambio de mejora pues más comentaba antes que había que entraste esto en este en este tema y sí que es verdad que no estabas del todo puesto y había algún que otro fallo con él con el tema de la cantidad de npcs y demás veremos algo en bloque y runner que se que se parezca que mejor que cambie este combate de de ella contra los jugadores o algo que quieras recalcar más que fallo diría que simplemente era un tema de balance que no hicimos el balance adecuado para para el evento por tema de tiempo y estas cosas tienen que es uno de los pocos eventos que sí que si tenemos un margen de salida no en cuanto al bloque y es la primera vez que hemos aplicado esta estrategia de combat en cantos que te estaba comentando entonces si con suerte vais a tener una experiencia más acorde a la que queremos con todos los combates en cantos que hemos diseñado pero ya os dejaré que lo juguéis y vosotros mismos lo descubriréis y me podéis escribir cualquier feedback eso eso haremos te quería preguntar un par de cosas que tenía por aquí para cerrar esto y antes de optar por preguntas que nos quieran comenzar lanzar por él por el chat una era por supuesto el papel de los de los creadores de contenido aquí te lo tenía que preguntar qué opinas cuál es tu opinión de los creadores de contenido y el papel que hacen a día de hoy o en toda esta aventura como lo puedo llamar yo desarrollo porque al final no deja de ser esto hasta que hasta que lleguemos al paso de la beta cuál era tu opinión sobre todos ellos hay alguna que tú que tú sigas en común o alguien que te ayude mucho a la hora de tu trabajo que es lo que bueno yo intento si me meto en mi youtube en la página de recomendaciones está lleno de star citizen y la verdad es que veo muchos vídeos porque lo que intento es también de manera silenciosa como observar y escuchar no tú lo sabes que alguna vez ha aparecido por el chat a ti te veo veo en plan a la comunidad española a tía herbicida jota cross de alguno más que seguro que me estoy olvidando los veo no leo mucho los foros leo reddit y entonces creo que el papel también te ayuda mucho no porque a salir de tu burbuja y de y de entender el jugador no de tal vez nosotros asumimos que vosotros pensáis de la misma manera que nosotros en ciertos aspectos pero cuando estáis jugando pues no os dais cuenta si hemos puesto una luz verde que esa es la salida tú no ves la luz verde entonces tienes que plantear por qué no ha visto la luz verde que tenemos que hacer para mejorar porque ha pensado de esta manera cuál ha sido su proceso de pensamiento y eso ya no se aplica solo a los creadores de contenidos desde vosotros a cualquier jugador que escriba una reseña o simplemente sube un vídeo en youtube y luego a nivel de creador de contenido pues a nivel más corporativo yo creo que esto a la empresa le hace mucho bien no que haya gente siempre hablando del juego creando contenido enseñando a posibles nuevos jugadores como jugar guías ver que hay una comunidad integrarlos en esa comunidad y demás no entonces yo creo que el papel siempre es muy importante cuando más mejor eso es cuanto más podamos decir o más podamos enseñar porque es una de las partes ya que me siento muy muy señalado con esto porque al final la visión de una persona que llega lo interpreta como como juego no al final tú cuando abres star citizen cuando te sale un anuncio de star citizen cuando entras en la página de star citizen entiendes que es un juego más allá de que a la hora de acceder de comprar sí que se te menciona que se está desarrollando y que está en un estado de alfa pero toda la imagen global que sé que se proyecta o las preguntas directamente es como un como un juego a ti particularmente te quería decir o te quería preguntar en este caso tú opinas realmente que toda la gente que entra a jugar como gente nueva no que a mí me ocurre diariamente o de forma objetiva que piensas que podría ser mejor para ellos para un jugador nuevo que entra a star citizen que entienda que es un juego que se está desarrollando y le va a fallar en este caso o que o algún mensaje tuyo que pudieras esclarecerle para que cuando esté jugando entienda más lo que es star citizen y no y no le explote la cabeza o acabe poniendo a las diez horas de juego un post en cualquier lado echando peces porque le ha pasado la cosa más más tonta que te puedas imaginar a ver yo creo que el star citizen es un juego muy complejo no y entiendo muchas muchas veces el público más general de videojuegos que le cueste entender el porqué hay ciertos jugadores que juegan o porque a veces está en ese estado o incluso se compren un paquete y comiencen a jugar al juego y se encuentran con problemas ya vea siendo bugs o baja performance o simplemente les falta que necesitan que no tengan más información en el tutorial y muchas veces pueden frustrarse perder esa paciencia incluso luego no volver a jugar o decir ya jugaré cuando salga entonces de verdad que entiendo todas sus opiniones y a muchos amigos míos personalmente les ha pasado ellos entraron al juego como si el juego estuviera ya terminado aunque esté en alfa y fueron incapaces de seguir jugando al encontrarse al encontrarse ciertos problemas yo lo único que digo es que al mismo tiempo este proyecto es muy bonito sobre todo porque por lo que he dicho al principio porque no dependemos de nadie más que de vosotros de la comunidad de que sigáis apoyándonos y nosotros siguiendo haciendo este trabajo no dependemos de un tío en una oficina de los ángeles un publisher grande que tenga en mente ciertas pautas de negocio pues con suerte no la tenemos entonces por eso hemos sido capaces de desarrollar tecnología tecnologías como el propio server mesh o lo complejo que a veces puede llegar a ser nuestra guía o todo el tema de los universos el object container streaming es que si uno desde un desde un punto tecnológico se pone a analizar el juego y ya una vez que uno comienza a trabajar dentro del juego como desarrollador y ve nuestra code base se da cuenta de lo complejo que es no de que no no es algo que se hace en dos días entonces nosotros eso es un proyecto muy bonito y aquellos que ven más allá de lo que hay son los que de verdad pueden entender y disfrutar del proceso y yo creo que si siempre lo he dicho que si vemos yo por ejemplo cuando comencé a trabajar hace tres años y medio el juego estaba en un estado totalmente diferente al que está a día de hoy hoy en día está mucho más pulido mucho más claro las interfaces son mejores la ya es mejor la performance es mejor las naves son mejores eso es sólo tres años y medio cuando empecé a trabajar te vas a hace diez años hace ocho hace siete hace seis entonces yo siempre digo que es que nosotros vamos hacia adelante nunca vamos hacia atrás lo que pasa es que a veces es difícil el día a día salir de ese cono de esa visión cono y decir es que esto sigue sintiendo mal que toda la razón del mundo y es algo en lo que intentamos que parche a parche mejor pues sí porque con toda esta visión la verdad que lo agradezco sinceramente porque es una parte que necesita la gente ver no que al final no es la idea de lo que tú tienes ahora cuando entras a jugar si no es lo que realmente quiere llegar a ser el proyecto por lo que se les invita a probarlo y en muchos casos si te gusta o te entretiene lo que ahora mismo perfecto porque vas a tener horas de entretenimiento pero que sepas que no es la parte que no es así al final estamos jugando yo me gusta llamarlo como el la demo de de alto nivel o de alta calidad que que nos pone los dientes largos para que en un futuro esto tenga muchísimo más muchísimo más contenido correcto yo creo que a día de hoy star citizen ofrece mucho gameplay no que te pueda mantener entretenido y al mismo tiempo creo que que entiendo a muchos jugadores que aún son escépticos al comprarse el paquete de incluso más básico el de 40 45 euros para comenzar a jugar al juego entiendo que sean completamente escépticos y se quieran esperar a que el juego esté totalmente pulido y esto también está bien nadie fuerza a nadie a jugar al juego o a comprarse un paquete de naves creo que todo el mundo lo hace por amor al proyecto fe y también porque ve de que de verdad avanzamos hacia adelante se pueden ver en todos los parches desde la antigua citizen que prometimos ciertas cosas y se puede ver cómo estamos sacando ese trabajo que prometimos y poco a poco vamos a más y a más obviamente durante un proceso de desarrollo y esto muchas veces pasa que los jugadores no lo ven es que hay hay delays no porque esto iba a salir en este parche pero ahora me dicen que es en el siguiente parche eso es porque a medida que estás trabajando tú lo tienes todo planeado pero de repente te tropiezas con una piedra que no habías visto porque el problema es más complejo o ya te metes en la fase final y ese y has hecho el 90% pero el 10% que te queda es un poco más complicado de lo que te esperaba entonces para que salga mejor dices pues vamos a esperarnos un parche más la idea me gusta porque he leído un poco más arriba lo ponía maruzul si somos la financiación la causa del problema porque pedimos actualizaciones y consumen ese tiempo en actualizaciones para mantener entretenido la en este caso pues a todo el mundo que financia el proyecto puede ser verdad no sé cuál es tu opinión al respecto todo esto digo puede ser la causa y a la vez el problema alguna vez se habría sopesado o tú tendrías en mente el hecho de no dar ese ese contenido para avanzar más rápidamente o piensas que sin ello no se podría llegar a dónde a dónde estamos porque es verdad que en opiniones con otros proyectos que están a puerta cerrada que no se pueden que no se pueden jugar avanzar avanzan muy rápido en comparación que que en este caso el el caso de star citizen que será puerta abierta podría ser el problema o en este caso uno de los mayores alicientes de que se retrase todo vaya más lento de lo que pueda parecer por tener que estar a dos no no a ver creo que star citizen es esta pregunta también es un poco más compleja y se va más te voy a dar una opinión personal más que profesional el star citizen es único a la hora de cómo nosotros llevamos un desarrollo por la mayor parte abierto obviamente a ciertas cosas que esa puerta cerrada para no para para generar ese hype no o esa expectación no y luego darle la sorpresa al jugador y que de repente salga pero por la mayor parte tenemos un desarrollo muy abierto se habla mucho se comparte mucho con la comunidad pero para todo eso hay un equipo de profesionales que es el de community que se encarga de eso hay un equipo de profesionales como es el equipo de yaret que se encarga de crear ese ese gran contenido de vídeos y a nosotros como desarrolladores nos quita muy poco tiempo como como mucho hacer un vídeo no lleva mucho cuando cuando haces un como en plan a ellos les lleva muchísimo pero a nosotros el grabar nuestra parte no va muy muy allá luego el insight de star citizen perdona el star citizen live se hace un viernes por la tarde a última hora del día cuando ya un viernes todo el mundo ya está pensando por la tarde ni se acasa más que seguir dándole entonces a nosotros como desarrolladores todo este trabajo que hace community nos quita muy muy poco tiempo y yo creo que también es bueno el tener esta 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 relación con la comunidad del que sea todo abierto el que también se vea cómo funciona la industria de videojuegos y cómo se desarrolla algo en muchos otros videojuegos que se llevan a puerta cerrada también se llevan muchos años de desarrollo de hecho muchos más de los que uno piensa porque esos proyectos están en una preproducción mucho antes de que se anuncie al público entonces tal vez otro juego por ejemplo el gta 6 y yo conozco compañeros que están trabajando ahí yo sé que probablemente desde hace ocho años que empezaron ya a barajar la idea preproducción de más incluso mucho antes de esos ocho años de esos juegos lo que pasa está la puerta cerrada tú nunca escuchas nada y lo único ni nunca recibes una alfa una beta una de una demo lo único que ves es el producto final y eso te da la sensación de que el desarrollo ha ido súper bien pero no te das cuenta de los desafíos que han tenido de las cosas que han tenido que cortar de las cosas que han tenido que cambiar de las cosas que han tenido que rehacer porque simplemente esta puerta cerrada leo otra pregunta por ahí arriba me dice cosmos dice que si podrías comentar cuál es la media de trabajo tiempo que te que empleas en en tu puesto en este caso temas de de criptar de configurar de hacer cosas con la relación de la ia porque bueno temas de 3d que funcione y tal te lleva más menos imagino ya más a cosa personal cuánto tiempo de medida de trabajo en tu tiempo de hecho hoy que sepas que antes de entrar a la entrevista hemos leído otro post que hacía referencia a que últimamente en estas últimas semanas había parte del equipo que estaba echando más horas de las que tenían porque querían empujar y que avanzara en estas semanas más el proyecto entonces te quería preguntar a ti que cuál era la media de tiempo que dedico el proyecto a ver yo estoy contratado 40 horas semanales entonces eso debería decirte que eso eso es lo que hago no son 40 horas no sé si esa era la pregunta lo que pasa es que a veces cuando llegan ciertos eventos como shen of red o la citizen con el año pasado preparándola pues sí que se 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 hacen un par de horas extra porque hay que llegar a esos targets no lo bueno es que si hay g son bastante buenos con esto y es totalmente voluntario nunca obligatorio y siempre lo que haces pues te te lo devuelven en días como cualquier otra empresa entiendo para que no claro es que cuando leen esto muchas veces sale algún post o algo como lo que les he leído hoy y yo creo que es os imaginan alguno detrás con un látigo metiendo 10 12 14 ya te digo hay que desmitificar un poquito la industria del videojo es un trabajo sin más tú vas tienes un trabajo del cual yo disfruto y elegí meterme y ojalá me dedique a esto toda mi vida es increíble y más trabajar en un proyecto como esto como este pero bueno también tengo mis mis propias cosas personales aparte de los profesionales y hago mis ocho horitas diarias 40 a la semana y disfrutando cada hora y a veces alguna horita extra metemos por puro disfrute y llegar al target entiendo yo que sepa directamente que me encanta el hecho de que podáis en este caso transmitir a la comunidad algún tipo de entrevista porque yo siempre lo he dicho que al final el teneros aquí un rato al hacer una entrevista con vosotros el preguntaros directamente y que la gente entienda esta parte de cara o que os pongan pongan rostro voz ver lo que opinéis acerca del proyecto que a la gente nueva le dé también una opinión eso yo particularmente lo valoro mucho de hecho en star citizen a nivel hispanohablante aunque os conozco a varios no sois muchos hispanohablantes dentro de del equipo pero sí que es verdad que valoro un montón que que queréis veniros un rato al poder conoceros que la gente os conozca mira te puedo decir cuántos hispanohablantes ya fuera de españoles somos mira porque tengo un chat tenemos un chat de la resistencia de hispanohablantes y en total somos 25 personas con dominio de la lengua española no precisamente españoles no precisamente de sudamérica sino que también tenemos algún inglés que también domina el castellano habían preguntado por arriba que si había alguien porque sí que es verdad que tengo tengo algún que otro seguidor por aquí que que le encanta todo el tema de masterbox y había leído arriba digo habrá alguno que hable español diseñando el masterbox que tenga que ver con masterbox para para hablar con él y traerle a hablar de masterbox digo porque con toda la polémica te la he conectado no 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 hay ningún español que que trabaje directo el de hecho el más cercano sería yo porque cuando yo antes de pasarme al equipo de ella que pasó un año un año dentro de la compañía estaba el tema de vehículos y ahí ya estaban comenzando a yo ayudé a hacer ciertas cosas de más termos y luego cuando pasé a ella lo primero que hice fue la en plan que la ella supiera usar los más termos ostras entonces creo que para mastermode la mejor persona siempre para preguntar va a ser yogui y rich tauler en plan en cuanto a desapegadores si no 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 a yogui en de hecho cuando antes de que saliera el nuevo mastermode con el evento que organizó yo de versat war se quedó de hecho estaba parado con las organizaciones de habla extranjera por el tema de que bueno ya lo habrás escuchado de que a toda la gente que domina o que es muy pvp en el juego o que le encanta el tema de dogfight no acababa de convencer al cien por cien el el modelo de vuelo sí que es verdad que no es que fuera malo en ningún en ningún aspecto era diferente y gustaba mucho sobre todo para la gente que no solía hacer pvp pero a nosotros en concreto a mí me llamó la atención y por eso te lo te lo comentaba para toda la gente que jugábamos ese evento les fue como un choque todo el mundo tuvo que empezar como a volver a entender el juego la estrategia como como jugar como equiparse porque era totalmente diferente en ámbitos de la gente más verdad de pvp pero bueno veremos a ver para no meterte a ti en el tema no yo yo es que tampoco está muy fuera de lo que yo puedo hacer como desarrollador o lo que yo puedo contestar lo único que como todo en esto es un proceso iterativo y te puedo asegurar de que se leyeron todo todo tipo de feedbacks que se pusieron en el spectrum sobre los master mods de hecho simplemente hay una cosa que a mí de manera personal no llegó a gustarme que eran muchas de esas críticas incluso eran dirigidas personalmente a yogui cuando yo veis simplemente es un trabajador más y tampoco cuando ya se llega al tema personal obviamente nosotros sabemos disasociarnos y no darle mucho mucho pensamiento así alguien mañana me dice diego tu llama mata o eres un cabrón lo que sea no pues no le doy mucho no le doy mucho bombo no pero cuando te llegan cientos de críticas de ese estilo hay sobre todo ya a carácter personal ya no de carácter del juego de lo que uno opina del juego como a master mods porque estoy totalmente de acuerdo de que si alguien está descontento como de ahora mismo de cómo es el modelo de vuelo con los master mods debería de hacer que su voz se escuche debería hablar en spectrum pero siempre siempre desde el respeto y siempre teniendo en cuenta de que master mods no es algo que se hizo del día a la mañana ha sido un trabajo de tres años con muchas iteraciones estoy seguro de con muchas iteraciones más que van a ver y entonces es un proceso que hay que estar ahí hay que dar mucho feedback si no os gusta está totalmente de acuerdo hay que hay que hacer vuestra tenéis que hacer que vuestra voz se escuche pero pero bueno siempre manteniendo todo el mundo las formas si no desde luego de hecho leyendo algunos comentarios creo no sé si fue en este en este insight o en el anterior creo que fue en el anterior que sí que mencionó ya con referencia que se escucha a la comunidad que por supuesto si la comunidad no está 100% contenta o al final hay mucha más valoración de que no gusta de que gusta siempre acaba escuchando en este caso el equipo a la gente y acaba de adaptar las partes que no gustan no como yo digo de verdad que todo el mundo que yo conozco en tema de gameplays son nosotros estamos muy conectados con la comunidad al ser un desarrollo abierto yo leo un montón de cosas sobre ella muchas cosas sin yo contestar a los post cuando veo que es una opinión sesgada yo mismo lo pruebo y digo pues la verdad es que tienen razón esto lo hicimos mal cambio cosas en el comportamiento de la vida para mejorar entonces esas opiniones se escuchan o a veces hay opiniones que son muy buenas pero simplemente esa no es la visión que tenemos y no se hacen desde mi punto de lo que yo he vivido con la idea así que al final puede haber mucho feedback bueno pero también hay una línea que no se puede desviar de vez en cuando y la gente lo tiene que entender no que primero hay que llegar al objetivo y luego añadir de ahí en adelante claro yo ya te digo si miramos muchos juegos que están encerrado los sistemas que tienen ahora mismo que tal vez son una pasada de sistemas pero esos sistemas tal vez nunca llegan a la luz nunca porque deciden rehacerlos tal imagínate que esos juegos no tuvieran ese desarrollo encerrado y también fuera abierto y sacarán esos sistemas de repente los cambian la comunidad también diría porque lo habéis cambiado si esto era increíble pero al nunca haber salido nunca hay ese histórico no de hecho ya por ver algo muy actual independientemente de las noticias de hoy y esta semana porque veo que lo estoy preguntando muchos y es una opinión popular porque yo también lo he consultado lo veo por espectro lo vemos por aquí por el chat por el youtube al final cuando se ha hecho oficial el tema de los saltos en este último insight a ti opinión con los años que llevas dentro del proyecto a ti que te gusta más esto tengo que preguntar que te gusta más el punto de salto con o sin el famoso anillo que está dando la polémica que la gente quiere que acabe en el juego que no a ti particularmente no hay un trabajo del equipo de arte de los diseñadores y los diseñadores y y supongo que habrán que tendrán sus razones para y también del equipo de narrativa y tendrán sus razones para hacer el cambio que hicieron de la citizen con creo que fue el 2018 2016 cuando lo enseñaron no me acuerdo ya si entonces bueno como digo esto es constantemente iterativo entonces el equipo de narrativa arte y diseño se habrán sentado y por haberlo habrán cambiado y nada sólo no me voy a mojar de cuál me parece peor o mejor lo que es una pasada es que los jump points ya en las tech previews ya visteis que que comenzaban a funcionar ya están ahí las estaciones yo personalmente ya lo he podido probar entonces es una pasada de hecho la tecnología que detrás tú la la ía has podido bueno me imagino que no lo harán espero pero tú has podido probar si la ía te persigue a través de un anillo o tenéis idea tú de que te persigue a través de un anillo atrás de un punto de salto mejor dicho no anillo ya lo omito no voy a decir más anillo más en la vida ya veremos pero a mí me encantaría ver si pues claro mucha gente me pregunta me dice y los los puntos de salto que son no los que son temporales los que te encuentras por ahí por la nada te imaginas en medio de una de un combate que lo coges y la ía te persigue a través de él hombre al final digo programarlo tú que estás detrás de la ía veremos a ver eso en un futuro veremos en un futuro siempre lo que hay respuesta dice ya veremos respuesta respuesta interesante a mí me gusta porque hay una hay una cosa en todo esto que es que al final hay un mogollón de contenido y de y de cosas en las que en las que trabajáis que que no se conocen no salen yo me encanta pues llegan a invictus mostráis una ironclad la gente se vuelve loca y al final es un concepto que tampoco sabemos cuándo va a entrar en el juego y tal pero luego te paras a pensar y cuando hablas con con compañeros con amigos con gente de dentro del proyecto y tal y de esto pero toda la cantidad de trabajo que estaréis haciendo a día de hoy que no se sabe yo particularmente digo ostias cuando ves las críticas en espectro no porque tal digo yo joder y que si alguno supiese realmente todo lo que se hace todo lo que se trabaja digo nunca se se ha pensado no en ver o enseñar más más allá de ese trabajo pues me acuerdo del del insight de las armas este último que hubo hace cuatro semanas se vio una cantidad de diseños y de trabajo ahí que claro nunca sabes cuándo va a llegar eso a las manos de de un jugador o si va a llegar si está por ahí puesto porque lo han hecho a nivel particular pero claro a mí me me encantaría saber el hecho de por qué no o acaso tu opinión si alguna vez no ha dicho ostras digo si yo dijera o comentara todo el trabajo que hacemos ya te digo yo que no habría nadie que dijera no no es que esta gente va muy lenta o no trabajan o que realmente el problema que tienen es cien por cien real no de cuando avanzan con alguna tecnología que luego se se tropiza en esa piedra como has dicho tuve y acaba siendo un problema para avanzar si estoy súper estoy bajo n de así que no puedo decir mucho pero si se hace mucho trabajo italia mismo tiempo también trabajamos en el escuadrón y entonces así hay mucho trabajo que no se ve pero que algún día se verá todo y sobre todo yo tengo ganas de cuando ya cuando ya llegue a gold el miraremos atrás y diremos cuánto cuánto avanzamos la verdad que sí la verdad que ha sido habrá sido un camino largo pero para algunos una tú tienes cien por cien ese me gusta porque cuando hablo con vosotros transmitís esa parte de seguridad que hace dos o tres años no no la había porque mucha gente podría la verdad es conocido y cuando entraste lo verías más que mucha gente dudaba o al final acaba teniendo las dudas sobre el proyecto y a día de hoy después de 2023 2024 donde estamos ya es una seguridad cien por cien el hecho de la evolución y que va a llegar a entregarse el producto tal y como lo estamos más o menos empezando a conocer no así que lo dicho pues es un placer tío tenerte por aquí pues nada si quieres he hecho un vistazo rápidamente al chat a ver si hay algo y ya nos despedimos estaba leyendo una cosa por arriba que veía de la idea de pairo lo que yo no sé si te podría decir o preguntar claro es que veo preguntas y ya hago yo de filtro si quieres no filtro yo te las elijo yo si no nos tiraremos aquí por eso digo es que estoy leyendo y ahí ya digo te filtro yo directamente porque sé que te voy a preguntar y conozco la respuesta digo pero a mí me gusta una pregunta de yo tengo 48 años que llegan antes mi jubilación a la gol si estamos en españa no sé qué no sé si habrá jubilación qué más que más por ahí la ya de la ya en vehículos atacando a jugadores o npcs en tierra la ya la ya en vehículos atacando jugadores en npcs en tierra eso es muy bueno hice un prototipo el año pasado sobre sobre esto de atacar a jugadores y npcs en tierra y de hecho es algo en lo que vamos a trabajar aún no sé cuándo pero trabajaremos y es posible tecnológicamente hablando y también no sólo atacar a jugadores y npcs pero también a vehículos terrestres yo ahora mismo todavía no he visto no sé si en alguna arena commander pero vehículos terrestres de guía no habéis introducido en p1 yo no he visto en p.u. vehículo terrestre que lo mueva la ya el correcto no no habrás visto aún no no digo a lo mejor en algún parche ha habido algo de esto y no lo he visto y luego se ha vuelto a quitar pero juraría que no no aún no lo has visto qué vas por ahí qué vas por ahí verás que comentarán sobre todo por el tema de preguntas no sé si habrás visto y esto te lo voy a preguntar porque ha visto la traducción al español de de la comunidad la que utilizamos nosotros no la verdad es que no nosotros tenemos un equipo interno en cuanto a la traducción no te puedo decir mucho porque no es mi área pero sé que tenemos un equipo interno y todos de los hispanohablantes están trabajando en el lado del castellano en el lado de español de hecho tenemos una chica argentina y un chico español entonces eso es lo único que conozco y te puedo decir no visto eso lo leía para arriba digo a lo mejor si lo has probado de uno para preguntarte qué te parecía cuántas personas hay actualmente programando para estar citizen pero no sé cuántos somos en el reino unido somos 68 pero eso solo en reino unido de recordar que tenemos cinco oficinas frankfurt manchester los ángeles austin y amor real pero en reino unido 68 te quito una pregunta que he visto por arriba en tema de ella se puede esperar que en un futuro la ella haga todo lo que hace un jugador a verla ya existe como elemento no para jugar por eso por eso por lo que estaba borrosa la cámara veis pero es que la cámara porque está borrosa digo pues por eso por si alguien entra de repente que no pasa nada es que estoy teletrabajando desde casa y acaba nada y acaba de entrar la familia que les había dicho que iba a estar de 6 a 7 pero supongo que nos hemos pasado 10 minutos ya ostras pero esto es como el jurado de guardia ha sacado bueno no me han quitado del esto que me habías preguntado que te había preguntado sobre que se acabará haciendo la guía lo mismo no hacen los no porque la guía la queremos afrontar en el tema no la guía tiene que ser un elemento como diversión entonces exactamente todo lo que haga el jugador no lo quieres hacer nunca simplemente es hora de planes existe como un elemento más del mundo absolutamente todo no pero muchas de las funciones que no hay ahora sí que sí que harán sobre todo otra que veo es de si va a haber un cuando va a recibir en españa y yo puedo decir que ya hubo uno en febrero que estuve yo ahí en barcelona y depende depende de también de vosotros de organizar uno y ponerse en contacto con nosotros y hacer otro claro claro los artistas son organizados por la comunidad es verdad que algunos sí que organizamos nosotros pero lo divertido es que organizéis vosotros y si hacéis uno por valencia otra vez por barcelona me avisáis y seguro que me pudo pasar valencia barcelona o volver también a madrid no lo sé dependiendo de todas las madrid no me pilla como muy lejos de valencia así que lo que sí que veremos son barcitis en la semana de la com por lo que hemos visto si y ahí estaré yo entonces si me veis por la con voy a estar con por ahí no dudéis nunca en pararme pedirme cualquier cosa cualquier pregunta y si la puedo responder lo haré lo dicho de odio un placer de verdad tenerte por aquí espero que nosotros por escucharme lo me decían por ahí no pero si le ponemos pocas preguntas una hora digo creerme que es mejor tenerle en varias ocasiones un ratillo así de una hora y que nos pueda contar más o menos o contestar a las preguntas más llamativas aunque luego ves que en el momento en el que te vas a ir te empiezan a preguntar más y más y más y más pero yo agradezco de verdad enorme a ti a santi ahora ya más viendo que directamente habláis con conmigo con la gente con los creadores de contenido y sobre todo en hispano porque yo me harto a ver entrevistas en inglés pero digo también tenemos que ver un poco para la comunidad de hispano y que y que se quiera y que podáis llevar el trabajo que hacéis día a día a toda la gente que eso es de valorar muchísimo así que lo he dicho muchas gracias a vosotros y cualquier pregunta que tengáis podéis siempre preguntarme por spectrum de hecho mira voy a escribir voy a pasar mi link de espectro una hora por el chat y cualquier dm sobre la guía de vehículos siempre la podré responder mientras no me preguntéis nada sobre el nda entonces siempre abierta pregunta pueden intentarlo otra cosa es que luego ya no conteste lo normal si no si no os contesto tal vez lo he leído y simplemente es que no la puedo contestar literalmente diego diles pues que nos digan algo a los pilotos de lo del master bond no porfa escucharás master mod durante todo el año y hasta llegar a la 4.0 a la citicencom y lo que sea más allá y veremos a ver cómo cómo evoluciona por digo un placer tío estamos en contacto de verdad y muchísimas gracias por pasarte aquí tenerte esta horita con nosotros contestando preguntas y viendo la guía de las naves ya muchas gracias chao lo he dicho chao 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 y y y y y y y